¿Cómo fortalecer los huesos? Escuchen esto muy importante, coman todos los días un litro entero de jugo de apio, es decir, agarran el apio, lo meten al extractor, un litro, le exprimen el jugo de 5 o 6 limones, los exprimen ¿no? ya me entendieron, y se lo toman todos los días, eso va a fortalecer los huesos de una forma fenomenal, pero no se fortalecen los huesos de un día para otro, no que digan, ay ya me tomé el jugo de apio 3 días, ya voy a estar bien, no, se va a tardar un año, tarda muchísimo en que los huesos se restablezcan ah pues el colágeno es bueno para los huesos porque la proteína estructural más importante de los huesos es el colágeno, pues a tomar el colágeno capuchino, ¿qué están esperando? ¿qué están esperando? el colágeno ayuda para las uñas, que obviamente es hueso ¿no? sí, pero pues ayuda para las uñas, eso sí es famoso para las uñas, para el cabello cuando se cae el cabello pues ayuda mucho, pero también ayuda para que, nos han dicho las personas que han tomado el capuchino, que hasta la caída es diferente, eso lo entienden más las mujeres que el nombre ¿no? está así el cabello más... como que se peina más bonito, sí claro yo como lo tengo chino y cortito, pues no, 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 ni entendemos eso, pero si las mujeres han dicho es que la caída del cabello es mejor, espero que ustedes me entiendan lo que sea que se signifique, lo que sea que se signifique, pero bueno ayuda para el cabello para las uñas y para la piel, el colágeno, pero también para los huesos, para las articulaciones para otras cosas, no nada más para la belleza